El próximo lunes, 12 de septiembre, se presentará el libro La Poesía Social, cuyo autor es Sebastián González, alumno del último año de la carrera de trabajo social. La cita será a las 19 horas en la sede del Instituto Superior de Servicio Social, ubicado en Hipólito Yrigoyen 2145, siéndolo recaudado por la venta de la publicación destinado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Agradecemos la invitación.